para el el ¡Queros fascistas delFamamexas! ¡ years sé letraải queenos de defensa del Estado! ¡ ¡Fa Garagexas, de pecado a todoани! ¡ loads de defensa del Famamexas, de pecado a todoани! ¡етыraić la defensa de las neue manifestaciones! ¡личra, обычnos! Se manifiesta libremente, dos personas me estuvieron. ¿Qué voy a hacer? Vengo con el joven, me hace favor de haberme dado un ride. Yo camino tranquilamente, yo me paro en las taquerías, los voy a llevar a donde yo como. Yo no mando esconderte, ¿qué? No, voy a mi trabajo, voy a mi lengua, que ha dado cuenta como ningún otro medio de todas las actividades de Andrés Manuel, con quien yo tengo una relación honorable, decente y respetuosa. Yo no gano nada con decirse una mentira, yo no tengo el menor problema con Andrés Manuel. Ustedes lo tienen conmigo, me parece muy desproporcionado, porque yo no le echaría yo un montón a ninguna persona.